Ahora sí tenemos nuestro invitado y vamos a hablar de reggaetón, de música, de todo un poco y nos visita él, Nahuel Rengo Flow, ¿así es? ¿Cómo estamos? Todo bien. Bienvenido, muy buenos días. ¿Te hicimos madrugar? Sí, un poquito. Imagínate esto que... Un poquito, porque tampoco es tan tan temprano. Claro, eso que esto no es el amanecer. Bueno, Nahuel, contanos entonces de tu música. A ver, ahí nos dices, nos presentas un nuevo tema, Bendecido y Mientes. ¿Así se llaman? Bendecido, Mientes, el último que saqué se llamaba Bajando, que es un reggaetón tirando a RKT, pero fue una prueba nomás para buscar mi flow nuevo. Ahí está. Ah, mira, tenés videoclip y todo, ¿eh? ¡Qué lindo! Mira eso. ¿Cuándo se filmó ese videoclip? ¿Cuál canción es? Este es Mientes, es un trap que lo hice hace más o menos seis meses. ¡Ay, qué lindo! Y lo hice en dos días. ¿Ah, sí? ¿A la letra? Sí, porque escucho y empiezo. ¿A vos escuchás, digamos, la melodía, digamos, de fondo? O sea, o sea, por ahí estoy bloqueado y de un día para el otro, en media hora, me sale todo y empiezo. Y empiezo, copia, 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 copia. ¡Qué lindo! ¿Cuántos años tenés, Nahuel? 24. ¡Qué jovencito! ¿Y desde cuándo iniciaste con esto? ¿Cuándo te gustaba? Con el tema de la música comencé más o menos, canto desde que tengo 7, 6, 7 años. Ah, bien. Generalmente cantaba en la escuela, yo iba a la Benjamín Sorrilla y cantaba ahí. Cantaba ahí, no, 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 cantaba el himno, todo lo que, todo eso siempre. A ver, ¿quién va a cantar? Sí, sí, me ponía a cantar el himno, todas esas cosas. Y bueno, después fui creciendo, seguí, seguí hasta los más o menos 11, 12, que terminé la primaria. Cantaba en la iglesia y todas esas cosas también. Ah, qué lindo, siempre te gustó cantar. Sí, sí, siempre. Bueno, después me dejé porque era como que eso lo hacía por el colegio nomás. Eh, empecé a entrenar, bueno, hacía rugby y todo eso, pero después, eh, cuando tuve el accidente, eh, yo ya rapeaba. Eh, cuando entro en la industria del rapeo, empiezo en el tema de freestyle. Sí. Me juntábamos en la plaza, salíamos en la industrial y ahí en la plaza tirábamos freestyle, todas esas cosas. Y bueno, y era ahí, pero solamente era freestyle, todo lo que es rap, pero freestyle de antes, hip hop. Bueno, después se fue, empezó a surgir todo lo del trap y esto. Y yo en la plaza, eh, bueno, rapeaba y después como que me empecé a alejar un poco de la plaza. Empecé a, a querer escribir canciones en vez de no, de tirar freestyle, yo dije no, quiero ser cantante. O sea, volví viendo fotos y videos anteriores y nada, yo voy a cantar, voy a ser cantante. Claro, no quería cantar. Y bueno, después tuve un accidente. ¿Qué te pasó? Eh, sí, me fracturé el fémur y todo, es un accidente de automovilismo, de motos. De motos. Y bueno, y ahí yo me iba a la plaza con muletas. Me fui una vez con muletas para ver cómo estaban los pibes y eso. Y me dice uno, o yo era Nahue Flow o algo así. Ajá. Y me dice, no, mirá, como yo era fanático de Ñengo Flow, un cantante de Puerto Rico. Me dice, no, mirá, este no es Ñengo, este es Rengo Flow. Ah, este es Rengo, claro. Y ahí quedó, y ahí quedó, y ahí quedó, y ahí quedó, y ya quedó ya, tengo un idioma artístico. Y qué bueno los videos, estamos viendo ahí. Sí, qué linda los videos, la producción, ¿cómo haces la producción que te hace la coproducción para poder crear? La producción, tengo un productor, que es Amnesio Audiovisual, un saludo para Gaspi. Ahí estábamos con los saludos. Y que con él nos ideamos, hacemos guion todo y arrancamos. Qué bueno que están los videos. Qué linda, me gustan los videos, bueno, ahí con las chicas bailando también. Bueno, me tienen que buscar también la... ¿Quién les hace el aguante cuando quieren extras? No, 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 todo. Llamo, llamo, el que quiere está, está. Y bueno, tengo varios amigos. ¿Y cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, un video así donde vemos que hay más gente? ¿Cuánto la producción de eso? Generalmente son filmaciones de una hora, dos. Claro. O por ahí no queda bien y ya son dos días o tres. Claro. Depende. Exactamente. ¿Y sos perfeccionista? Yo sí. Yo y mi filmmaker, peor todavía. Sí, estamos ahí. Ah, ahí estábamos escuchando Amnesia. Mira, el último detalle, hasta el último detalle. Hasta el último, sí. Que salga perfecto. Sí, por ahí yo no veo y él ve y me dice, no, este es ahí que no va. Mira esto, claro, claro, todos los detalles. Sí, sí. Qué bueno. ¿Y Bendecido por qué? Bendecido es un tema que lo hice cuando era más chico, porque habla de que estaba cansado ya de andar, tipo, no quiero andar en la calle y no esas cosas. Entonces me puse a hacer música, que es lo que mejor, lo que más te saca de la calle, que es música, deporte y todas esas cosas. Y en vez de estar en la calle, mi idea era, estoy bendecido porque pude, en vez de andar, qué sé yo, andar por la calle y todo eso como todo, preferiría escribir música. Que es lo que me relaja y hacer música y hacerme conocido por mis músicas y mis letras. Y entonces es como que estoy bendecido. Qué lindo ese video, eso es en la Fabril. Esto es en la Fabril, sí. Ah, pero qué lindo que tiene ese video. Sí, no, yo me imagino. O sea, yo porque conozco la Fabril, digamos, pero me gusta, mira el fondo. O sea, vos si no conoces, ni te imaginas dónde es. Sí, en base al tema, nosotros nos ponemos a buscar lugares. Ay, me encantó. Generalmente yo trato de filmar en lugares donde nadie haya filmado todavía. Sí, y está bueno. Está buenísimo, queda divino el fondo. Claro. ¿Y eso cuándo filmaron? Eso filmamos en el 2021. ¿Y mientes? Mientes lo filmé en la entrada de la Sabine. ¿Y eso por qué mientes? Eso es un trap en base a una situación, generalmente no son mías las situaciones, pero como yo soy muy observador y eso, escucho situaciones de amigos conocidos y escribo en base a eso. Te da ganas de escribir. Claro, ese tema lo hice en base a una relación que querían estar juntos, pero después... De unos amigos tuyos, digamos. Sí, sí, de un... Un amigo. Sí que escuché. Primero siempre quieren estar juntos, pero después no y después sí, entonces un día sí dicen que se aman y después mienten, o sea, al final no es mentira. Entonces es como que en base malo. Qué bueno. Y creo que no es solo de esa relación, sino de ser muchísimas iguales. Hola, ¿me escuchan ahí, chicas? Sí, ahí lo tengo. Hola, te quiero preguntar. A ver, pregúntelo. Hola, Rengo, ¿cómo estás, mi amor? Adolación. Te pregunto, ¿de qué signo sos vos? Sagitario. Sagitario. Uy, asombrado ustedes, mi amor. Apenas. Es un signo que le gusta mucho trabajar, son muy aventureros. Está bueno eso, ¿eh? ¿Vos estás solterito, papi? Sí, sí. Sí, sí, mi vida. ¿Y vos qué edad tenés? Yo tengo 24. 24 tiene, dijo. 24 años. Por ahí tengo otros temas también que se llama Bombay, que se basa en una chica que se se cansó de que le rompa en el corazón y se puso tipo mujer empoderada. Ahí está Lola. Ahí está Lola. Tenemos varias. Y entonces, claro, entonces como que yo la conozco y los frescos, champán, ferreino, quiere. Ajá. Queremos escuchar un poquito de esa canción. A ver si podemos escuchar algo, señor director. Esa aparece Bombay. Bombay. Vamos a ver si las buscamos a Bombay. Ahí nos van a buscar entonces entre los señores. Qué bueno. Yo decía Bombay y el gym. Me gusta rica y noble el gym, por favor. Chica, ¿les parece? El gym y el gym. ¿Qué quiere hacer Lola? ¿Qué le pasa, Lola? Si hacemos las preguntas picantes. Ah, bueno, bueno. ¿Se anima a hacer unas preguntas picantes que le hagamos o no? Bueno. ¿Sí o no? Ahí está Bombay. Ahí está Bombay. Vemos un ratito Bombay. ¿Le parece Lola? Dale. A ver. A ver. Pretendientes por montones, no quiere desilusiones, solo quiere ser feliz. Porque ya quiere Bombay, bye, bye, y al se le dijo, bye, 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 porque ya quiere Bombay, bye, bye, al se le dijo, bye, 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 quiere bombay, bye, 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 producción. Ya estamos bailando acá, le gusta el video. Ya estamos bailando. Veo que a nosotros nos gusta la música, ya. Ponen algo y ya salimos a bailar. Vamos en la vereda en cualquier momento. Ya salimos a bailar. Son amigas, son amigas. Qué bueno. Qué bueno me gusta el tema. Sí, sí, mientras no estén rendiendo parciales, estamos siempre para los videos. Haciendo el aguante. Sí. Haciendo el aguante. Bueno, a ver, a ver si se anima a él a las preguntas de Lola. A ver, pregúntelo, la pregúntelo. Primero, todo rango, si está buscando bailarina, alguien para un videoclip, yo estoy acá. Ahí tiene una actriz. Sí, 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 todo sirve, todo sirve. Todo sirve. Todo sirve. Es decir que cuando dicen todo sirve, es como, bueno, vení. Es lo que hay. Está bien, me sirve. Es lo que hay, dice. Igual rango, avísame con mucho tiempo si me afeito, por favor, te lo pido. Mi amor, pregunta, primer pregunta. A ver. Preguntas que le hago siempre a todos. Usamos, usás, boxer o slip? No, boxer, boxer. Boxer. Apretadito? No, menos. Apretadito o suelto? No, medio suelto, no me gusta, medio apretado. Muy bien. ¿Color específico o para qué color? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Color específico o con etapa? Soy más de los colores neutro, liso, se lee gris, se lee negro, oscuro, todo oscuro. Está más oscuro. ¿Y cuando te dormís? ¿Dormís con pijama o desnudo o en boxer? Sin remera. Sin remera. Sí. ¿Pero con boxer o sin boxer? No, con boxer. Ah. No hay gente, viste, que quiere dormir como bien en el mundo. No, me imaginé cualquier cosa. No, me imaginé cualquier cosa. Perdón. No hay ser, nadie viene desnudo. Soy la única que me voy a desnudar. O sea, tipo, soy que me imaginé, me imaginé, nada que ver lo que dijo. Me imaginé, pobre, mera y sin boxer. No, 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 el sonido, el sonido me mata. El sonido me mata. ¿Tú nunca dormiste desnudo, papi? Eh, no. ¿No? No. Por favor, te lo pido. Va ese tipo de Maury Icardi con can de leche. Por favor, te lo pido. Muy bien. ¿Sos así romántico o no? Sí, sí, soy muy pasional. ¿Sí, pasional? Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Pasional? ¿Pasional y romántico no es lo mismo, señora? No soy más pasional que romántico. ¿Pasional es el tipo de maury Icardi con can de leche? ¿Casi llegando a fogoso o apasionar el tema de...? No, fogoso, fogoso. ¡Ah! Bueno, bueno. Chicos, nos vamos, la escuelta con la can. Es fogoso, el niño. Es sagitario. Yo soy a Aries, lo llamo muy bien en rango, ¿no? Podemos, vos estás soltero, ¿no, mi hijita, no? Sí, pues, mi último tema también se llamaba soltero, así que... Ahí está. Para que sepan. Podemos hacer algo juntito. Ah, bien. Nos quedamos rengo los dos. Ah. Y bueno, podemos salir a merendar. Ay, escuchá, qué tierno. Te está invitando a merendar, Lola. Te va a salir caro, Lola. Yo que vos mejor la has visto que darle de comer, ¿eh? Hay que dar comida acá, chicos, ¿eh? Me gusta. Se pasó las preguntas y bien las preguntas. Sí, divino, aparte. Me encantó, ¿eh? Sí, un divino. Me gusta. Rengo Flow. Me encantó, ¿eh? Bueno. Sí, sí, pero ¿le digo así o no? Sí, sí, es un hombre artístico. En realidad, todo el mundo me conoce por Rengo, en realidad. Ajá. El Flow es el nombre del... Claro, sí. De mi personaje. De tu música, de todo. Pero en el ambiente me conocen como Rengo, no sé. Qué bueno. Ah, dicen Rengo todo. Sí, sí. ¿Y tus redes, cómo son? ¿Cómo te pueden contar? En Instagram es Rengo Flow. Sí. Y eso no me ocupo. Y TikTok también es Rengo Flow. Ah, ¿y qué tal el TikTok? Recién ahora la estoy empezando. Está bien. ¿Viste que ahora se mueve mucho el TikTok? Sí, sí. Bueno, ¿y tus videos los podemos ver en YouTube? En YouTube, en Spotify, en cualquier plataforma. En todas las plataformas. En todas las plataformas. Ah, ahora vamos a escuchar en Spotify. Olvídate, ahora me gustó Bombay, ¿eh? Vamos a ir a la pausa. Me encantó. Nos vamos a ir a la pausa con Bombay. Sí, vamos a escuchar esa pausa. Nosotros vamos a escuchar... Bueno, por supuesto, vamos a escuchar a Rengo Flow. Bueno, muchísimas gracias, Nahuel, por estar acá. Te agradecemos un montón. Y bueno, te deseamos todos los éxitos. ¿Ahora qué se viene? Ahora estoy preparando un trap romántico. Ah, está en modo romántico. A mí le gusta a alguien, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué lindo. No, en realidad me gusta el trap romántico. Sí, me gusta el trap romántico. O sea, porque me gusta porque creo que me gusta que la gente sienta lo que yo siento. Ay, qué bien, no. O sea, tipo, no es que ando ocultando sentimientos, nada. Yo voy, pum, doy, doy, doy. Entonces, todo trap hago. Un tema trap. Ahora esto es lo último que hago de románticos. Sí. Y ya los que estoy preparando son todo reggaetón, jes, así, bien comerciales, boliche, todas esas cosas. Qué lindo. Es lo que más me gusta a mí, así. Qué lindo. Te gusta también todo lo comercial. Sí, sí. Sí, bueno, ese Bombay es re de boliche, ¿eh? Sí, 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 ese lo hice, ese lo hice en, en, eh, con un beat que yo tenía así preparado ya. Dije, un día dije, bueno, ¿sabes qué? Me hace, yo volví al reggaetón y que lo que, porque estaba probando mi flow. O sea, yo me adapto a cualquier tipo de freestyle, trap, mucumbia, cualquier cosa. Tenía una banda de rock también cuando era más chico, así que. De todo. Y de todo. Pero entonces, como buscando, buscando, dije, no, a mí lo que más me gusta es el reggaetón, así que, de jamás. Qué bueno, nos encanta. Me encanta tan jovencito, ¿eh? Te deseamos lo mejor, Nahue, muchísimas gracias. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Somos periodismo con historia.